... Seguidamente y dejando formalmente iniciado este décimo tercer curso internacional de agricultura de precisión y expo de máquinas precisas, hará uso de la palabra el Presidente del INTA, Ingeniero Francisco Anglesio. Muchísimas gracias, muy buenos días a todas y a todos. La verdad que nuevamente es un gusto estar aquí en Manfredi, estoy un poquito difónico, la gripe me trae un poquito mal, pero nada nos iba a detener a poder acompañar a nuestra gente. La realidad que podemos estar acá gracias al apoyo que nos dio el Ministerio y el Secretario que nos trajeron en el avión, si no se nos hacía un poquito difícil por la cargada agenda que tenemos, pero realmente nos parecía muy importante compartir con ustedes esta jornada. No para que nos escuchen a nosotros y no solamente para inaugurar formalmente el Congreso, pero sí para decirle a toda nuestra gente que cuentan con el apoyo indeclinable de su institución, que entienden que estos procesos son transformadores y con la mano de los productores podemos transformar la realidad del campo argentino. La realidad que el día de ayer, a las 11 de la mañana aproximadamente, inauguramos en Río Gallegos el Foro Ovino. Y después de transitar por algunos foros como productor y después como dirigente, miraba allí a los productores que habían iniciado con nosotros por allá en los años 80 y después de 30 años de trabajo, donde empezamos con el mapeo de pastizales, genética ovina, verlos producir hoy una de las mejores majadas de la Patagonia nos daba orgullo, porque veíamos que cuando uno le da un insumo a un productor y él lo toma como propio, no necesita el apoyo de nadie porque él solo puede llevarlo adelante. Obviamente que siempre tenemos que estar acompañando, pero cuando el productor ve que ahí tiene una herramienta, él es el que produce la transformación. Y por eso me parece muy importante estar con ustedes hoy acá y decirle también a los intendentes de la región que atrás de este proceso ellos tienen una herramienta transformadora de su comunidad. El empleo público se agota, el empleo público está terminando, solamente tenemos otras posibilidades a través del valor agregado en origen, la agricultura de precisión, las fábricas en cada una de las regiones y ese es el empleo genuino y el empleo que nosotros queremos. Y el empleo está justamente de la mano del sector agropecuario. Creemos que allí está la transformación y por eso siempre Casamiquela nos dijo a lo largo de toda su gestión como presidente del INTE y también nos lo dice como Ministro de Agricultura del país que tenemos que estar al lado de los intendentes porque allí es donde se produce la verdadera transformación. Hay que acompañarlos y darle todas estas herramientas. Y lo escuchaba recién a Mario y decía, la verdad que no tenía sentido que corte su diálogo con ustedes y su charla porque es lo más importante de todos, quizá no sea tan importante la inauguración como si escuchar los valores y las herramientas que él transmite. Y se me ocurrió también en ese momento algo que siempre uno piensa, en la vida hay muchas personas que dejan que la vida pase y transcurra y hay otras personas que ayudan a que esa vida se transforme. Mario Bragacchini y el equipo que tenemos acá en Manfredi es gente que hace que las condiciones cambien y que la vida se transforme. Por eso nos hace muy orgullosos a nosotros estar hoy acá con ellos y acompañarlos en el día a día. Gracias Mario a vos y a toda la gente. Ver en este encuentro el décimo tercer Congreso de Valor Agregado o Curso Internacional de Agricultura de Precisión, me hace pensar que hay más de 100 empresas acá, la Cámara Argentina de Maquinaria Agrícola, la Fabricante de Maquinaria Agrícola, la Fundación CIDETERN, y todos los productores que nos acompañan realmente nos hace sentir orgullosos. Los disertantes nacionales, los internacionales, por supuesto también. Podríamos hablar de distintas cosas, pero me parece fundamental dos o tres herramientas y variables que a nosotros en el día a día nos cambiaron también la forma de pensar y de sentir. Argentina es líder en la agricultura de precisión, con más de 8 millones de hectáreas en producción, más de 9 mil módulos de GPS que están trabajando, significa que tengamos el mapeo de más del 60% del sector productor argentino y esto habla claramente que Argentina es el segundo país en agricultura de precisión en el mundo. Y eso lo hacemos justamente de la mano de los productores, acompañándonos permanentemente y capacitándolos. Yo a veces cuando digo que se analiza el presupuesto del INTA y se mira que hoy el presupuesto del INTA es uno de los más grandes que ha tenido la institución, también podemos decirlo que gracias a programas como pre y post cosecha que permiten ahorrarnos o recuperar del suelo más de 3.200 millones de pesos, hacen que este presupuesto no se sienta en el presupuesto de la Nación. Y también entonces felicito a nuestros técnicos y a los productores que implementan esa tecnología para recuperar eso que va a los bolsillos de todos los productores y por supuesto a la capacidad de gestión de nuestra gente. Para todo este desarrollo, como decía bien Gabriel, es muy importante la capacitación y todo el apoyo que da el INTA en este desarrollo, porque ustedes hablan del manejo de cosechadoras, de las nuevas tecnologías, pero pónganse a pensar 40 años atrás cuando manejábamos un tractor, lo sencillo que era, y hoy si no tenemos capacidad, si no tenemos capacitación, qué difícil se nos haría manejar estas herramientas de precisión. La verdad que en un mundo que necesita los alimentos, Argentina está siendo una de las grandes potencias produciendo alimento para 400 millones de personas y el desafío es de cara al 2050 incrementar un 70% más esa producción de alimentos. Y solamente la podemos hacer de la mano de la agricultura de precisión, del agregado de valor en origen y del uso de nuevas tecnologías como el riego o la biotecnología. Ese es el camino y ese es el camino que desarrollamos nosotros del INTA acompañando cada una de estas herramientas. Y yo además quiero felicitar a los que llevan adelante este curso porque acá vamos a tener un caso destacado que es el de la empresa AgroTorresi, que nos va a mostrar el primer producto que sale al mundo con trazabilidad de la semilla hasta la góndola. Realmente para nosotros es un orgullo tener en este seminario un trabajo de esta categoría que solamente con una aplicación del celular nos va a permitir saber cuál ha sido todo ese proceso. Y esto habla de lo que viene. El consumidor cada día va a exigir más trazabilidad, cada día va a exigir menos impacto con el medio ambiente y es por eso que nosotros tenemos que llevar adelante todo este tipo de tecnologías. Así que nada más que esto, dejarles un fuerte abrazo, decirles que estamos permanentemente atentos a todas sus inquietudes y que vamos a seguir pregonando que de la mano de la tecnología, que de la mano del valor agregado, que de la mano de la agricultura de precisión está la transformación que Argentina necesita para dejar de ser el granero del mundo y empezar a ser el productor de alimento para las góndolas del mundo. Muchas gracias y buenos días, que tengan una buena jornada. Dejando formalmente iniciado este 13º curso internacional de agricultura de Precisión y Expo de Máquinas Precisa.